ven sígueme 2019 para uso individual y familiar capítulo 34 primera de corintios capítulos 8 al 13 lección asignada del 26 de agosto a primero de septiembre de 2019 se titula vosotros sois el cuerpo de cristo a medida que lea con oración primera de corintios capítulos del 8 al 13 el espíritu santo puede hablarle de maneras sutiles así como lo leímos en primera de reyes 19 los versículos del 11 al 12 que dice y él le dijo sal fuera y ponte en el monte delante de jehová y he aquí que jehová pasaba y un grande y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante de jehová pero jehová no estaba en el viento y tras el viento un terremoto pero jehová no estaba en el terremoto y tras el terremoto un fuego pero jehová no estaba en el fuego y tras el fuego una voz apacible y delicada anotar esas impresiones que reciba del espíritu de maneras sutiles le ayudará a recordar los sentimientos y pensamientos que tuvo durante su estudio anote sus impresiones a continuación en los tiempos de pablo corinto era un próspero centro de intercambio comercial cuyos habitantes provenían de todo el imperio romano habiendo tantas diferentes culturas y regiones en la ciudad los miembros de la iglesia en corinto tenían dificultades para mantener la unidad por lo que pablo procuró ayudarles a encontrar unidad en su creencia en cristo esta unidad debería ser más que una simple coexistencia pacífica pablo no les pedía solamente que tolerasen las diferencias que había entre ellos más bien él enseñó que cuando nos unimos a la iglesia de jesucristo somos bautizados en un cuerpo donde cada miembro del cuerpo es necesario como se lee en primera de corintios 12 el versículo 13 que dice porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo ya judíos o griegos ya esclavos o libres y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu cuando se pierde un miembro es como perder una extremidad lo que resulta en un cuerpo debilitado cuando un miembro sufre todos debemos sentirlo y hacer nuestra parte para aliviarlo en este tipo de unidad no sólo se reconocen las diferencias sino que se valoran porque si no hubiera miembros con diversos dones y capacidades el cuerpo estaría limitado bien sea que en la iglesia usted siempre se haya sentido como en su casa o que se pregunte si realmente pertenece a ella el mensaje de pablo para usted es que la unidad no es la igualdad usted necesita la compañía de los santos y ellos le necesitan a usted como subtítulo dios proporciona una manera para escapar de la tentación esto es correspondiente a primera de corintios capítulo 10 los versículos del 1 al 13 que dicen lo siguiente porque no quiero hermanos que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar y todos en moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que lo seguía y la roca era cristo pero dios no se agradó de muchos de ellos por lo cual quedaron tendidos en el desierto estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron ni seáis idólatras como algunos de ellos según está escrito se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a divertirse ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil ni tentemos a cristo como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para nuestra admonición para quienes ha llegado el fin de los siglos así que el que piensa estar firme mire que no caiga no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar las experiencias espirituales incluso los milagros no nos eximen de las tentaciones que son humanas como dice en primera de corintios 10 el versículo 13 esa podría ser una de las razones por las que pablo escribió de cómo los israelitas de los tiempos de moisés lucharon contra la tentación aún cuando presenciaron potentes milagros como se lee en éxodo el capítulo 13 el milagro en el versículo 21 y jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos a fin de que anduviesen de día y de noche o bien los milagros descritos en éxodo capítulo 14 los versículos del 13 al 31 como se lee lo siguiente y moisés dijo al pueblo no temáis estad firmes y ved la salvación que jehová hará hoy con vosotros porque a los egipcios que hoy habéis visto nunca más volveréis a verlos jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis quietos entonces jehová dijo a moisés porque clamas a mí día los hijos de israel que se pongan en marcha y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y pasen los hijos de israel por en medio del mar sobre tierra seca y yo he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan y yo me glorificaré en faraón y en todo su ejército y en sus carros y en su caballería y sabrán los egipcios que yo soy jehová cuando me glorifique en faraón en sus carros y en su gente de a caballo y el ángel de dios que iba delante del campamento de israel se apartó e iba en pos de ellos y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de israel y era nube y tinieblas para aquellos y alumbraba israel de noche y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros y extendió moisés su mano sobre el mar e hizo jehová que el mar se retirase por medio de un recio viento oriental toda aquella noche y secó el mar por en medio y las aguas quedaron divididas entonces los hijos de israel entraron por en medio del mar en seco teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta en medio del mar toda la caballería de faraón sus carros y su gente de a caballo y aconteció que a la vigilia de la mañana jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión en el campamento de los egipcios y les quitó las ruedas de sus carros y avanzaron pesadamente entonces los egipcios dijeron huyamos desde delante de israel porque jehová pelea por ellos contra los egipcios y jehová dijo a moisés extiende tu mano sobre el mar para que las aguas se vuelvan sobre los egipcios sobre sus carros y sobre su caballería entonces moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió en su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar y jehová derribó a los egipcios en medio del mar y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de faraón que había entrado tras ellos en el mar no quedó de ellos ni uno y los hijos de israel fueron por en medio del mar en seco teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda así salvó jehová aquel día a israel de manos de los egipcios e israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar y vio israel aquel gran hecho que jehová ejecutó contra los egipcios y el pueblo temió a jehová y creyeron en jehová y en moisés su siervo al leer usted primera de corintios capítulo 10 los versículos del 1 al 13 qué advertencias hay en las experiencias de los israelitas que puedan tener aplicación en su vida medite un momento concerniente al versículo 13 qué tipos de salidas o escapes de la tentación le ha proporcionado el padre celestial a usted medite un momento ahora leeremos alma capítulo 13 los versículos del 27 al 30 que dicen lo siguiente y ahora bien hermanos míos deseo desde lo más íntimo de mi corazón si con gran angustia aún hasta el dolor que escuchéis mis palabras y desechéis vuestros pecados y no demoréis el día de vuestro arrepentimiento sino que os humilléis ante el señor e invoquéis su santo nombre y veléis y oréis incesantemente para que no seáis tentados más de lo que podáis resistir y así seáis guiados por el santo espíritu volviendo os humildes mansos sumisos pacientes lleno de amor y de toda longaminidad teniendo fe en el señor teniendo la esperanza de que recibiréis la vida eterna siempre teniendo el amor de dios en vuestros corazones para que en el postrer día seáis enaltecidos y entréis en su reposo y el señor os conceda el arrepentimiento para que no provoquéis su ira sobre vosotros para que no seáis atados con las cadenas del infierno para que no sufráis la segunda muerte ahora leeremos tercer nefi capítulo 18 los versículos del 18 al 19 que dicen lo siguiente he aquí en verdad en verdad os digo que debéis velar y orar siempre no sea que entréis en tentación porque satanás desea poseeros para zarandearos como a trigo por tanto siempre debéis orar al padre en mi nombre como subtítulo la santa cena nos unifica como seguidores de cristo esto es correspondiente a primera de corintios capítulo 10 los versículos del 16 al 17 e igualmente primera de corintios capítulo 11 los versículos del 16 al 30 a continuación leeremos primera de corintios 10 los versículos del 16 al 17 la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de cristo el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de cristo siendo uno solo el pan nosotros como ser muchos somos un cuerpo pues todos participamos de aquel mismo pan a continuación leeremos primera de corintios 11 los versículos del 16 al 30 que dicen lo siguiente con todo esto si alguno quiere ser contencioso nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de dios pero en esto que os anuncio no os alabo porque no os congregáis para lo mejor sino para lo peor pues en primer lugar cuando os reunís como iglesia oigo que hay entre vosotros disensiones y en parte lo creo porque es preciso que entre vosotros haya herejías para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados cuando pues os reunís en común esto no es comer la cena del señor porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otros embriaga pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis o menospreciáis la iglesia de dios y avergonzáis a los que no tienen nada que os diré os alabaré en esto no os alabo porque yo recibí del señor lo que también os he enseñado que el señor jesús la noche en que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad comed esto es mi cuerpo que por vosotros es partido hacer esto en memoria de mí asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo convenio en mi sangre haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa la muerte del señor anunciáis hasta que él venga de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiere esta copa del señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del señor por tanto examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del señor come y bebe juicio para sí para lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen aunque la ordenanza de la santa cena comprende un convenio personal entre una persona y el señor también es una experiencia que compartimos con los demás casi siempre tomamos la santa cena juntos como un cuerpo de santos lea lo que enseñó pablo acerca de la santa cena y piense en cómo esta sagrada ordenanza puede ayudar a muchos a llegar a ser uno en cristo como se lee en el versículo 17 de primera corintios 10 que leímos hace unos momentos lo repetiré a continuación siendo uno solo el pan nosotros con ser muchos somos un cuerpo pues todos participamos de aquel mismo pan medite a continuación cómo puede usted obtener fortaleza al participar de la santa cena junto con otros creyentes medite un momento cómo puede influir esto en el modo en que se prepara usted para la santa cena medite nuevamente para finalizar medite cómo se esfuerza usted por honrar sus convenios bautismales medite una última vez en este bloque como subtítulo porque habló pablo de cubrirse la cabeza y de los cortes de pelo esto es correspondiente a primera de corintios 11 los versículos del 3 al 15 pero quiero que sepáis que cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y dios la cabeza de cristo todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra su cabeza pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra su cabeza porque lo mismo es que si se hubiese rapado porque si la mujer no se cubre la cabeza cortese también el cabello y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse cúbrase porque el varón no ha de cubrirse la cabeza pues él es imagen y gloria de dios pero la mujer es gloria del varón porque el varón no procede de la mujer sino la mujer del varón y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer sino la mujer por causa del varón por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles pero el señor ni el varón es sin la mujer ni la mujer sin el varón porque así como la mujer procede del varón también el varón nace de la mujer pero todo procede de dios juzgad vosotros mismos es apropiado que la mujer ore a dios sin cubrirse la cabeza la naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello por el contrario a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso porque en lugar de velo le es dado el cabello pablo se refirió a las costumbres locales de vestimenta y arreglo personal para poder enseñar acerca de la relación que existe entre los hombres las mujeres y el señor aunque nosotros no seguimos esas costumbres hoy en día aún podemos aprender de la declaración que hace pablo en primera de corintios 11 el versículo 11 que dice pero en el señor ni el varón es sin la mujer ni la mujer sin el varón y podemos aprender de ella acerca de que el hombre y la mujer son necesarios en el plan de dios tanto en el matrimonio como en la iglesia como enseñó el élder david abednar del coro de los apóstoles al decir el propósito del hombre y la mujer es que aprendan a fortalecerse bendecirse y completarse mutuamente y progresen hacia la exaltación esto es correspondiente al discurso creemos en ser castos disponible en la leona de mayo de 2013 a continuación se leerá marcos capítulo 10 los versículos del 6 al 9 que dicen lo siguiente pero al principio de la creación varón y mujer los hizo dios por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne así que no son ya más dos sino una sola carne por tanto lo que dios ha unido no lo separe el hombre como subtítulo los dones espirituales se otorgan para el beneficio de los hijos del padre celestial esto es correspondiente a primera de corintios capítulos 12 y 13 a continuación se leerá primera de corintios capítulo 12 y acerca de los dones espirituales no quiero hermanos que seáis ignorantes sabéis que cuando erais gentiles ibais tal como erais llevados a los ídolos mudos por tanto os hago saber que nadie que hable por el espíritu de dios llama anatema a jesús y nadie puede afirmar que jesús es el señor sino por el espíritu santo ahora bien hay diversidad de dones pero el espíritu es el mismo y hay diversidad de ministerios pero el señor es el mismo y hay diversidad de operaciones pero dios que hace todas las cosas en todos es el mismo pero a cada uno le es dada la manifestación del espíritu para provecho porque a la verdad a este es dada por el espíritu palabra de sabiduría a otro palabra de conocimiento según el mismo espíritu a otro fe por el mismo espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu a otro el hacer milagros y a otro profecía y a otro discernimiento de espíritus y a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo así también Cristo porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo ya judíos o griegos ya esclavos o libres y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu pues tampoco el cuerpo es un solo miembro sino muchos si dijere el pie porque no soy mano no soy del cuerpo por eso no será del cuerpo y si dijere la oreja porque no soy ojo no soy del cuerpo por eso no será del cuerpo si todo el cuerpo fuese ojo ¿dónde estaría el oído? si todo fuese oído ¿dónde estaría el olfato? pero ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como él quiso porque si todos fueran un solo miembro ¿dónde estaría el cuerpo? pero ahora hay muchos miembros aunque uno solo es el cuerpo ni el ojo puede decir a la mano no te necesito ni tampoco la cabeza a los pies no tengo necesidad de vosotros antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios y a aquellos miembros del cuerpo que estimamos ser menos honrosos a estos vestimos más honrosamente y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro porque los que en nosotros son más decorosos no lo necesitan pero Dios así formó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba para que no haya división en el cuerpo sino que todos los miembros se preocupen por igual los unos por los otros de manera que si un miembro padece todos los miembros padecen con él y si un miembro recibe honra todos los miembros con él se gozan pues vosotros sois el cuerpo de Cristo e individualmente sois miembros de él y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles luego profetas lo tercero maestros luego milagros después los dones de sanidades ayudas administraciones y diversidades de lenguas son todos apóstoles son todos profetas todos maestros hacen todos milagros tienen todos dones de sanidad hablan todos en lenguas interpretan todos procurad pues los mejores dones mas yo os muestro un camino aún más excelente a continuación se leerá primera de corintios capítulo 13 si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y todo conocimiento y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo caridad nada soy y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo caridad de nada me sirve la caridad la caridad es sufrida es benigna la caridad no tiene envidia la caridad no se jacta no se envanece no se comporta indebidamente no busca lo suyo no se irrita no piensa el mal no se regocija en la maldad sino que se regocija en la verdad todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta la caridad nunca deja de ser mas las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y el conocimiento se acabará porque en parte conocemos y en parte profetizamos mas cuando venga lo que es perfecto entonces lo que es en parte se acabará cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño pensaba como niño juzgaba como niño mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño ahora vemos por espejo oscuramente mas entonces veremos cara a cara ahora conozco en parte pero entonces conoceré como fui conocido y ahora permanece en la fe la esperanza y la caridad estas tres pero la mayor de ellas es la caridad la lista de dones espirituales que aparece en primera de corintios capítulos 12 y 13 no es exhaustiva pero es un buen lugar para comenzar a reconocer los dones espirituales que el padre celestial le ha dado y a meditar en ellos el artículo dones espirituales disponible en temas del evangelio topics.lds.org le ayudará a entender mejor esos dones podría agregar a la lista de Pablo los dones que ha notado en otras personas usted y también en usted mismo o en los personajes de las escrituras si tiene una bendición patriarcal esa bendición también podría mencionar algunos de sus dones espirituales medite lo siguiente ¿de qué modo estos dones espirituales no son útiles para edificar el reino de Dios? medite un momento ahora leeremos primera de corintios 12 el versículo 31 que dice lo siguiente procurad pues los mejores dones más yo os muestro un camino aún más excelente considere en lo futuro lo que va a hacer usted para procurar tener los mejores dones medite un momento ahora leeremos en el libro de mormón moroni capítulo 10 los versículos del 8 al 21 y también el versículo 30 que dicen lo siguiente y además os exhorto hermanos míos a que no neguéis los dones de Dios porque son muchos y vienen del mismo Dios y hay diversas maneras de administrar estos dones pero es el mismo Dios que obra todas las cosas en todo y se dan a los hombres por las manifestaciones del espíritu de Dios para beneficiarlos porque he aquí a uno les dado por el espíritu de Dios enseñar la palabra de sabiduría y a otro enseñar la palabra de conocimiento por el mismo espíritu y a otro una fe sumamente grande y a otro los dones de sanar por el mismo espíritu y además a otro obrar poderosos milagros y además a otro profetizar concerniente a todas las cosas y además a otro ver ángeles y espíritus ministrantes y además a otro todo género de lenguas y además a otro la interpretación de idiomas y diversas clases de lenguas y todos estos dones vienen por el espíritu de Cristo y vienen a todo hombre respectivamente de acuerdo con su voluntad y quisiera exhortaros mis amados hermanos a que recordéis que él es el mismo ayer hoy y para siempre y que todos estos dones de que he hablado que son espirituales jamás cesarán mientras permanezca el mundo sino por la incredulidad de los hijos de los hombres por tanto debe haber fe y si debe haber fe también debe haber esperanza y si debe haber esperanza debe haber caridad también y a menos que tengáis caridad de ningún modo seréis salvos en el reino de Dios ni seréis salvos en el reino de Dios si no tenéis fe ni tampoco si no tenéis esperanza y otra vez quisiera exhortaros a que vinieseis a Cristo y procuraseis toda buena dádiva y que no tocaseis el don malo ni la cosa inmunda a continuación se leerá Doctrina y Convenios la sección 46 los versículos del 8 al 26 por tanto cuidaos a fin de que no os engañen y para que no seáis engañados buscad diligentemente los mejores dones recordando siempre para qué son dados porque de cierto os digo que se dan para el beneficio de los que me aman y guardan todos mis mandamientos y de los que procuran hacerlo para que se beneficien todos los que me buscan o me piden y que no piden señales para satisfacer sus concupiscencias y además de cierto os digo quisiera que siempre recordaseis y retuvieses en vuestras mentes cuáles son esos dones que se dan a la iglesia porque no a todos se da cada uno de los dones pues hay muchos dones y a todo hombre le es dado un don por el Espíritu de Dios a algunos les es dado uno y a otros otro para que así todos se beneficien a algunos el Espíritu Santo da a saber que Jesucristo es el Hijo de Dios y que fue crucificado por los pecados del mundo y a otros les es dado creer en las palabras de aquellos para que también tengan vida eterna si continúan fieles y además el Espíritu Santo hace saber a algunos las diferencias de administración conforme a lo que fuere agradable al mismo Señor según su voluntad acomodando sus misericordias a las condiciones de los hijos de los hombres y además a algunos les es dado por el Espíritu Santo discernir las diversidades de operaciones si es que son de Dios para que las manifestaciones del Espíritu sean dadas a todo hombre para su provecho y además de cierto os digo que a algunos les es dada por el Espíritu de Dios la palabra de sabiduría a otros la palabra de conocimiento para que se instruya a todos a ser sabios y a tener conocimiento y además a unos les es dado tener fe para ser sanados y a otros fe para sanar y además a algunos les es dado obrar milagros y a otros profetizar y a otros discernir espíritus y además a algunos les es dado hablar en lenguas y a otros la interpretación de lenguas y todos estos dones vienen de Dios para el beneficio de los hijos de Dios para finalizar se leerán artículos de fe el número 7 que dice lo siguiente creemos en el don de lenguas profecía revelación visiones sanidades interpretación de lenguas etc con esto concluye ven sígueme 2019 para uso individual y familiar capítulo 34 primera de corintios capítulos 8 al 13 lección asignada del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2019 titulada vosotros sois el cuerpo de cristo el cuerpo de cristo